En lo que va del año hemos registrado actividad normal, hasta desde ayer en la tarde que comenzó una actividad por el departamento de Jutiapa, en la frontera con El Salvador. Ahí en ese lugar ya se llevan aproximadamente, bueno, el conteo hasta las 7 de la mañana fue de 110 sismos, de esos 110, 5 fueron reportados sensibles por la población. Y la actividad todavía sigue, pero solo que el resto todavía está siendo analizado. Sí, digamos, hay equipo de instrumentación en Jutiapa, entonces cualquier evento se puede ver desde acá. Hasta el momento no ha sido necesario instalar equipo adicional porque consideramos que la actividad ya está bajando. Bueno, ayer a las 17 horas con 7 minutos se registró un evento sensible de magnitud 5.2, y desde ahí fue donde inició la actividad. ¿Se han perdido la auditoría de la pensación? Sí, pero en general la mayoría son muy pequeños, o sea, no son sensibles por la población. Schon pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video